bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo de lo más curioso y vamos a hablar de muchos culturistas así que adelante vamos a comenzar con samson dauda sabéis que samson dauda es una de mis estructuras favoritas es uno de los físicos también más compensados que veo con pocos puntos débiles pero últimamente se habla mucho sobre sus puestas a punto y sobre la condición que presenta encima del escenario a mí personalmente me gusta mucho pero dista un poco de la condición que pueden presentar tanto derec como ha dicho pan en el misterio limpia y hoy he visto un vídeo en el que bueno ganaba el rumanía pro contra un culturista que le dio bastante guerra que era tabani y si de verdad que todavía en la condición y la espalda ha mejorado pero no llega a convencer tanto samson dauda y si ha tenido una progresión bastante buena y no sé vosotros pero yo a samson casi siempre le veo mejor en los días previos que no en la competición lo noto más lleno con más profundidad y hay algo que falla a pesar de que este en rumanía pro estaba bastante bien pero vosotros mismos lo podéis comprobar aquí no que hay pues cierto toque que que da que pensar un poquito no es que haya mucha diferencia no pero sí que le vemos proceso un poquito más lleno un poco más redondo incluso con un post in bastante mejor en la expansión de espalda yo se lo noto bastante mejor días antes y creo que bueno que aquí pasa algo ya sabemos todos con las puestas a punto de milos que bueno que según te la puedes jugar a una carta y te puede salir bien o te puede salir mal y aquí lo vemos contra tabani donde tabani como siempre trae una muy buena condición pero sí que tiene ciertos puntos más rezagados sin entrar en muchos detalles yo esta pose se la doy a samson por lo completo que es me parece que tiene una pose de doble bíceps bastante competente y con pocos fallos luego aquí viene una pose que es complicada ya que tabani tiene muy buena condición en el tren inferior pero las formas también y el tamaño de samson cuidado que están también muy bien para ganar este campeonato y si notamos una diferencia en de espaldas doble bíceps aquí sí puede dar un poquito más de guerra tabani sobre todo por sus cortes por un glúteo estriado por unos isquiotibiales muy marcados pero que en relación con el tamaño que también tiene samson hay una ligera diferencia aparte que tabani tiene una dichosa manía y es que no aguanta mucho las poses pero tiene una espalda superior en mi opinión a la de samson dauda de hecho las poses de perfil y de espaldas es alguien peligroso para batallar contra él y aquí contra samson dauda hemos podido ver coño una pelea interesante sobre todo porque aunque samson dauda sea superior le ha dado guerra y no es que le haya puesto muchos apuros no pero se nota que le deja un poquito en evidencia sobre todo en el tema de la condición y en la piel viéndolos un poquito más de cerca nos podemos fijar más en esos detalles y si esta vez samson ha venido bien pero tabani ese toque que tiene con la piel es diferente de hecho los dos son asesorados por milos arcef y me sorprende también bueno de hecho porque no nos traigo imágenes pero tabani terminó sudando como un pollo como siempre y samson dauda no tanto como otras veces pero como siempre pasa se echan mucha agua aquí vemos como la piel de tabani sobre todo en la parte de atrás es muy muy buena y una separación cojonuda que cuidado que puede dar por eso me ha gustado este duelo que ha habido ahí en el rumanía pro y de hecho ha habido muchas otras sorpresas que hay que señalar ahora mismo como otra gran batalla entre nazan de asa y horse marcelino que me ha gustado bastante en muchas de las poses y trae una de las mejores piernas de toda la categoría open con un post in también en algunas muy bueno y en otras que dejaba un poquito que desear como la expansión dorsal que se va a marcar ahora en comparación con nazan de asa que bueno que aunque no me guste mucho la pose pero se le ve incluso mejor que a nazan y nazan pues bueno con una piel bastante gruesa de hecho a mi horse me ha gustado en muchas de las poses pero hay un punto débil muy reseñable por parte de horse y que bueno es como el sabor agredulce de un culturista casi competente en todos sitios estoy hablando de la espalda que joder macho es una muy mala espalda para el resto de conjunto que tiene que me ha sorprendido bastante y aquí tenemos otra batalla cojonuda nazan dias a y muy foda o mohamed foda que me ha encantado las formas que tienen este culturista además os digo algo a éste le prepara sabéis quién es no a ni rambo así que estaros muy pendientes de este culturista aunque la espalda tampoco es muy allá en mi opinión podría haber quedado por delante de nazan dias a porque tienen muy buenas formas porque es un culturista en líneas generales muy compensado con mejor condición y mejor piel que nazan dias a y por supuesto mejor post in porque para mí es doble bíceps de nazan dias a es infame yo le he visto una batalla que tengo todavía mis dudas porque le veo mejor que nazan dias a si acaso en la parte posterior es el único punto negativo no pero las formas más bonitas no es que tenga más inserciones o más cortes tampoco que no no es un físico con muchos cortes pero sí con mejor condición por eso creo que podría haber quedado por delante de nazan dias a la piel que tiene es muy gruesa no venía al 100% acondicionado y también el físico no es digamos de los más bonitos que tengamos ahí en el entarinado y será este culturista zagarella el némesis del actual campeón de 212 que un pierson estructura muy parecida todavía le quedan por meter kilos ya que viene de classic pero madre de dios la que se puede montar cuando este tío vaya mejorando porque es candidato número uno a ser uno de los mayores exponentes en la categoría 212 aquí lo vemos contra ascanani que bueno ascanani incluso con ese dorsal súper extraño que está ahí que bueno no me ha gustado esta vez ascanani es un culturista muy grande pero desde luego pues carente de muchas cosas no sobre todo de cortes y la espalda ya la vemos bastante más trillada con unos pliegues de la piel también muy gruesos el glúteo también con mucho pliegue a mí personalmente no me ha gustado mucho de cómo le he visto a ascanani muchas veces pero su gaza desde luego es el tamaño el tamaño y el recorrido que es mucho en cambio zagarella pues joder ya lo veis un físico tallado muy esculpido con unas formas increíbles la cinturita mínima un buen bombeo de piernas que le ha dado muchísima guerra a ascanani incluso en una de sus poses que es las las poses de perfil donde el bíceps femoral de ascanani y bueno sobresale por encima de otros culturistas de la misma categoría zagarella quedó en segundo lugar por detrás de ascanani en la categoría de 212 pero decidme por favor qué tal le veis cómo le veis para presentar guerra en un futuro en las 212 porque yo veo uno de los mejores físicos para hacer frente a lo que llaman ahora la estructura de equis o la estructura que se está pidiendo a la hora de valorar en casi todas las categorías que bueno ya estamos un poquito cansados de hablar de estructuras pero bueno otro de los posibles némesis de keon os imagináis quién es pues sí estoy hablando de chema chema madelman creo que va a dar una guerra brutal y cuando y estoy que me pirro por verlo en la categoría de 212 con toda esa cantidad de músculo de hecho os digo una cosa y os adelanto que es que yo a madelman lo veo en un top 5 sí o sí y tener dos españoles en el míster olimpia en 212 va a ser un auténtico lujo así que por favor decirme en los comentarios qué pensáis vosotros creéis que va a ser un buen papel madelman creéis que zagarela aún mejorando porque todavía tiene que mejorar va a hacerle frente en un futuro a keon pearson por favor quiero saber qué pensáis respecto a ello ella sabe si te ha gustado el vídeo si te ha molado pues dale un me gusta suscríbete esa campanita buena que así es como me apoyas para seguir haciendo vídeos así que nos vemos en el próximo vídeo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo